Las 12 multas más ridículas que han tenido que pagar los futbolistas Lo de CR7 fue épico Número 12, multa por jugar a los dardos Aún siendo jugador del Manchester City, a Mario Balotelli Se le hizo muy buena idea ponerse a jugar dardos ¿Y eso qué tiene de malo? Bueno, que el italiano arrojó los dardos a jugadores de la Academia del City Siendo multado con 100 mil libras esterlina Número 11, multa por cortarse el cabello Este corte de pelo le costó a Jadon Sancho una multa de 10 mil euros Y la verdad es que fue algo justo Lo que pasa es que esta foto se tomó en el año 2020 Y como recordarán, había ciertas medidas de salud que se tenían que seguir Y como ni Sancho ni su peluquero usaron cubrebocas La Federación Alemana le impuso la multa Número 10, multa por dirigir partidos La temporada pasada, el técnico inglés Will Steele Saltó a la fama por haber aprendido a entrenar en Football Manager Y porque su equipo, el State Rams, tiene que pagar 25 mil euros Cada que dirige un partido, ya que empezó a dirigir tan joven Que no le dio tiempo de terminar el curso de entrenador de la UEFA Pero por fin, después de gastarse una fortuna en multas Steel tendrá su licencia a finales de 2023 Número 9, multa por usar collares En un partido amistoso entre China y Myanmar El jugador Wang Shenchao quería verse fachero Y de sus medias sacó una cadena de diamantes Que se puso escondidas al entrar de cambio Sabiendo muy bien que el uso de joyería está estrictamente prohibido Y obviamente las cámaras del partido lo registraron todo Por lo que la Federación lo multó con 2.650 euros Y un año sin jugar Número 8, multa por negociar En 2019, la Federación Española declaró culpable al Barça De haber negociado el traspaso de Griezmann Cuando aún tenía contrato con el Atlético La Federación sabía que tenía que poner un castigo ejemplar Y los multa con la absurda cifra de 300 euros Un precio razonable Número 7, multa por ir a entrenar En 2021, Kingsley Coman se presentó a entrenar con el Bayern Presumiendo su nuevo McLaren 720 El problema es que el club tenía un patrocinio con Audi Y los futbolistas tenían prohibido llegar en otro auto que no fuera de esa marca Por lo que el chistecito le salió en 50.000 euros Número 6, multa por ir al baño Al jugador de Leicester City, Robbie Savage Le llegaron las ganas justo antes de salir al campo Y ya con la urgencia no tuvo más remedio Que entrar al baño privado del árbitro Graham Paul Que lo acusó con la Federación Esto es real De no bajarle a la cadena La FA lo encontró culpable por conducta inapropiada Y lo multó con 10.000 libras Número 5, multa por subir de peso El defensor inglés Neil Rudolph llegó al Crystal Palace en el 2000 Con la condición que pagaría el 10% de su sueldo Cada que pesara más de 100 kilos Y según se cuenta no resistió el régimen Y tuvo que pagar la multa varias veces Número 4, multa por tocarse la nariz La temporada pasada Robert Lewandowski recibió una ridícula doble amarilla Que lo hizo irse expulsado Y mientras caminaba al vestuario hizo un extraño gesto tocándose la nariz Los árbitros lo tomaron como una ofensa Y lo sancionaron con 3 partidos sin jugar Y una multa de 600 euros 3, multa por no decir nada En el Mundial de Qatar Kylian Mbappé se negó a hablar con los medios Algo que por contrato los jugadores están obligados a hacer Y por lo que la federación recibió una multa Al parecer Kylian no quería que nada lo desconcentrara de su objetivo de ganar el Mundial Que tristemente para él no se le dio Número 2, multa por no tomar refresco Todos recordamos aquel gesto de Cristiano en la Euro Aconsejándonos bajarle un poquito el refresco Pero el consejo terminó saliéndole muy caro Con la UEFA cobrándole 20 mil euros por romper los acuerdos de patrocinio Pero se convirtió en un momento viral Completamente épico el del comandante Así que coman frutas y verduras Número 1, multa por llenar el estadio Otra vez volvemos al 2020 Donde todos recordamos el shock de tener que ver los partidos con estadios vacíos Y mientras todos se estaban adaptando El FC Seúl de Corea Tuvo la idea de llenar las gradas con muñecas Para adultos Y aunque el club nuevo quiso fingir demencia Por supuesto que la liga no lo dejó pasar Les hicieron pagar 77 mil euros Por haber humillado a la competición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!